Cataluña es la señal única que conecta con los gustos de casi todos los partidos. Es el tomate de la tomatada electoral, que se lo tiran unos a otros aunque no haga salsa alguna que pueda comerse el pueblo. Por supuesto, no solventa casi nada, pero a casi todo el mundo con boca. Creo que electoralmente no hay nada tan transversal. Cataluña como tema de campaña, claro, ya digo, no como algo que se pueda solventar. Es como la guerra permanente de 1964, que sirve para todo y para todos y que como tema les parece bien a casi todos. Es fascinante que le interesa ir de campaña electoral con el asunto de Cataluña al PSOE, al PP, a Ciudadanos, a Vox, a Esquerra, al PDCAT. Sobre todo porque es imposible que les pueda interesar a todos de la misma manera, a no ser que todos mientan. Creo que la mejor manera de no solventar nada en Cataluña es hablar solo de Cataluña en una campaña electoral. En España arrastramos una herida territorial desde, cuando menos, la restauración canovista de 1874. Allí se articuló España como una reacción a la primera expulsión de los Borbones durante la Revolución Gloriosa y la posterior proclamación de la Primera República en el año 1873. De la restauración canovista, mirad si viene de lejos, viene el rey con mando en las Fuerzas Armadas, viene el bipartidismo, viene el capitalismo de amiguetes, ese de la corrupción, ese de los cortesanos y del clientelismo. Y viene, por supuesto, el centralismo, para que todo se maneje desde la corte. Es algo muy parecido lo de Cánovas a lo que restauramos en España a la muerte de Franco. Y de ahí el nerviosismo actual del sistema, que tiene que ver con la debilidad de la monarquía, del capitalismo corrupto y del clientelismo, del bipartidismo y del centralismo. A la muerte de Franco todo el antifranquismo gritaba libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Los franquistas, claro, no lo veían y por eso le costó el cargo a Ares Navarro, el último presidente de la dictadura, que también fue el primero de la democracia. Las grandes capitales de España eran de izquierdas y reclamaban en las calles la pulinacionalidad. Suárez, que era un vivo, se trajo por eso del exilio a Tarradellas en el año 77. Porque Tarradellas representaba a la Generalitat, una institución de la Segunda República que no estaba en la Constitución. Fijaos qué avanzada. Tarradellas, claro, era de derechas. Y así Suárez impedía que la izquierda ganara en Cataluña. Como pasó, se pusieron ahí las bases del puyolismo. Suárez era un vivo. Pero con ese gesto, sentó las bases para un consenso territorial que se basaba en la correlación de fuerzas de esos años. Hoy, las costuras territoriales han saltado por los aires y hay que construir nuevos consensos. Si siguen los mismos políticos catalanes y españoles que prefieren discutir sobre Cataluña antes que proponer soluciones, el nuevo consenso va a ser imposible. Porque las heridas se ahondan y se ahondan, y aún más con unos medios de comunicación que viven de que haya un conflicto en Cataluña y no una solución en Cataluña. Y cuando las heridas son muy grandes, es muy difícil curarlas. El PSOE amenaza con el 155. El PDK dice cuyóns para parecer que gobierna. El PP y Ciudadanos quieren al ejército de las Ramblas y Vox pone una magdalena más, diciendo que también la Legión y la cabra. Es que la republicana con una mano sostiene a Mr. Cuyóns y con la otra agita el sillón de la Generalitat. Y en medio de ese ruido, Unidas Podemos, en Comú Pudem, dice que hay que dialogar. Porque es la única fuerza política que querría simplemente hablar de Cataluña en estas elecciones para solventar el asunto, no para tirarse la astomatada en la cabeza unos contra otros. Pero como parece que todo se va a hacer por cojones, pues no sé, Cataluña quizá tendrá que esperar. Pero tranquilos, todos los partidos menos Unidas Podemos. Encantados. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.